espera, 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 espera espera, espera, es broma es broma hoy salimos a las calles a hacer bromas a ver como va la venta la venta la venta la venta la venta vamos a hablar con la gente se suminza no te atreves a tocarme no te atreves a tocarme ¡Rigol, pues! ¡Dame, pues! ¡No tengo el culo conmigo a nadar! ¡Una colabra! ¡Una colabra! ¡Una colabra! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tu cadena, güey! ¡Tu cadena! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, cabrón! ¡Que no te encontraras, te voy a dar! ¡Te lo dije, güey! ¡Cálmate, cabrón! ¡Calmate, calmate! ¡Cállate para ti, cabrón! ¿Cuál es tu bronca? ¿Cuál es tu bronca, güey? ¡Tú lo piensabes! ¡Tú sabes quién es mi bronca! se metiste con la familia cabrón, se metiste con los más importantes por eso, por eso no agarres onda conmigo hoy, no agarres onda conmigo FURA, FURA, FURA ¡Que lo dije! ¡Hey! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Que no diga que no quieras huirte! ¡Ok! ¡Cálmate! ¡Para para una culebra! ¡Una culebra! ¡Cálmate güey! ¡Para para! ¡Una culebra güey! ¡Una culebra! ¡Es broma wey! ¡Es broma wey! ¡Es broma wey! ¡Es broma wey!